¡Hola, compadre! ¿Cómo va? Ya, pula, eh... Vídeo, 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 no me te gusta tocar tres temas, espero que disfruten, que saquen la mierda, ¿eh? ¿Ya? Trabajé un toque, ¿eh? ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias, gracias! Y ha dicho a mi público, a mi general, que si vas a poder, hay gente de las luces. ¡Vamos! ¡A centro, a centro! ¡A centro, a centro! ¡Muchas gracias, gracias! ¡A centro, a centro! ¡Todo al centro! ¡Y a todos! ¡Todo al centro!